La historia musical de este país no se puede describir en Solano. Cuando el cura llegó, le dijo, padre, ¿qué te sabe tocar? Entonces yo le toqué algo al padre, me dijo, ese niño hay que ponerlo a estudiar musical. Solano fue el mejor reclutador de talento. Y me dijo, mira, ahí te está buscando el tipo de La Hora del Moro. Un momento que cambió mi vida. Jamás nos permitió que dentro de esta carrera hubiera competencia con ningún otro artista. Si había una persona que era completamente diferente a todo lo que estábamos escuchando en la radio, era Rafael Solano. Ese festival de la canción fue un acontecimiento en ese momento. Hasta entonces no se había hecho nada tan importante. Canción número 30. Por amor. ¿A quién molestó por amor? Una buena pregunta. ¿A quién molestó por amor? ¿A quién molestó por amor? ¿A quién molestó por amor?